¿Puedes hacer un fan? Estamos dentro. Estamos dentro. Acción. Buenos días, señor Casamayor. Buenos días, señor Casamayor. Esto ya empieza a sonar. ¿Qué me hago mayor? Hace poco en la historia de nuestro cine dieron El Mar. ¡Oh, qué gran película! Y han pasado casi 30 años. Veintipico, sí. ¿Y tantos? Sí, 25. ¿Cómo recuerdas aquel momento, aquel casting? ¡Uf! ¿El casting del mar? Terrible. Terrible, el cine es fatal. No, pero me acuerdo del casting del mar porque Agustín me quería para el otro personaje. Entonces le hice como tambalearse un poco todo su mundo interior. Hicimos un casting, otro casting, otro casting. Me llevaba a Mallorca a hacer otro casting. Y al final llega un día que me harté y le dije, mira, ya no hago más castings. Si me quieres, me lo dices. Y si no, búscate a otro, tío. Y me cogió. Hostia, qué carácter ya, de joven, ¿no? No, pero es que fue, vamos, yo estaba como, me volví loco, loco. ¿Y tú tenías 19? Veinte años tenía, veinte, veintiuno, sí. Sí. Yo en los últimos tiempos te he visto en La Vampira, en Tross, que está muy en Tross. Sí, la vampira también. La vampira también, joder, yo la vampira la vi dos veces en el cine. Sí, sí. También te he visto en Dentro del Mar. Sí. Llaman en esta. Sí. Lo tienen Kiku. También. No es para otra. Y además todos son personas que son muy diferentes. Sí, es lo que me gusta también. Cuando te dicen, oye, ¿quieres hacer este personaje? ¿Qué es lo primero que te viene? Lo primero que me viene es sí. Bueno. O sea, no. No, yo acostumbro a decir, no, no. Tampoco tengo, te creas que es esto. Siempre digo que sí. Porque siempre que he trabajado, siempre que he hecho, pues, que me sale trabajo, siempre le saco cosas en positivo. Siempre. Sea lo que sea, el proyecto que sea. Y a mí me gusta mucho mi trabajo, mi oficio. Me gusta trabajar. Entonces digo que sí. Digo que sí. Y ahora estoy liado con bastantes cosas también. ¿El cine también? Bueno, estoy rodando con los Javis, la serie que están preparando ahora, que tenemos hasta abril. ¿La de Amparo Muñaz? ¿Puede ser? La Mesías se llama. Vale. Sí. Y la semana que viene estreno obra de teatro en el Teatro de la Academia, pero como director en este caso. ¿Sí? O sea que... Sí, claro. Del 25 de enero al 19 de febrero. Esto varias veces en teatro. Cuatro dones y el sol, sí, pero aquí estoy detrás de la barrera. Pero algún día estarás por el teatro, ¿no? Sí, también, también. Seguramente el año que viene ya tengo una propuesta para hacer una cosa en el Nacional y bueno, esto, se mueven cosas. Ah, qué bien. Sí, me gusta mucho el teatro, o sea, me encanta. Es de mi matriz, es algo de ahí. Yo creo que el teatro es todo para despertar, es todo para despertar. Sí, no, y el cine y la televisión también, lo más que el teatro es en vivo y en directo. Lo escuchas refinado. Sí, y ahí siempre pasan cosas, no puedes cortar, o sea, estás tú con tus compañeros y el público y tienes que tirar la función para adelante. Ahí no hay tutía que parezca. Cuando te viene y freque crema, ¿cuál es la sensación? Hombre, la historia es apasionante. A mí yo soy andorrano y conocí la historia ahí de los pasadores. No es que sea de Vox Populi, pero es un secreto como media voces de lo que pasó ahí y me tiré de cabeza, me pareció súper interesante. Sí, aparte que ya habíamos hecho como un pequeño trailer para encontrar financiación y todo eso, entonces yo ahí ya estaba en ese teaser y cuando haces unos cuantos de teasers de estos, muchas veces no dan a ningún sitio y cuando me dijeron que sí, que se iba a tirar la peli para adelante, pues muy contento. Sí, porque la película habla mucho de la tecla, yo la veo como un cuento moral, ¿vale? Sí, sí. Y esto en el cine se ha perdido bastante. Ahora ya no se hace ni historia, parece ser que los personajes o hacen blanco o hacen negro. Ya. Y esas dudas, esas tensiones emocionales, estos conflictos interiores que uno tiene por dentro, la película está llena de todo. Sí, bueno, es lo que enriquece los personajes. O sea, hasta que el espectador no se entera realmente del meollo de la cuestión, de la familia, lo que ha pasado y todo, incluso puedes estar como un poco perdido porque toman decisiones que no terminas de comprender, ¿no? ¿Por qué se comporta así de esta manera? Si está con tu mujer y tal. Y luego cuando se saca el mantel y ves todo lo que hay debajo y dices, ah, vale, ahora empiezo a entender unas cuantas cosas. Pero la riqueza de los personajes es que se parezcan un poco a las personas cuando somos nosotros. Nosotros no somos blancos o negros, o sea, estamos, hay una infinidad de colores, una paleta que se tiene que mostrar. Sí, porque posiblemente en Trós también funcionaba este tema. Pero es que yo no veo tantas películas así. Bueno, en Trós, en El ventre del mar, por ejemplo, también, en Panegre también, o sea, sí. Este, en el comienzo del Pequecrema recuerda Panegre también, porque ahí como se cae... Sí, hombre, es cuando empieza tan... Si se cae una cosa, no se cae una cosa, no diremos el qué, porque... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, Agustín es muy potente en las imágenes, ¿no? Sí, sí. La imágenes muy estudiadas. No, y Santi también. Sí, sí, es una belleza, o sea, consigue que entiendas cómo el paisaje, la orografía de esta gente donde ellos viven, marca sus vidas. O sea, están realmente muy condicionados por el lugar donde viven. Y a mí Santi es muy pesado, porque tú no lo conocías a Santi de antes. No, 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 no. ¿Y...? Muy pesado, no. ¿Y el que le ensayó a Amnes? Sí, estuvimos ensayando, hay un trabajo previo de guión también, con el guionista, con... Guión, ahora no me vendrá. ¡Ah! Bueno, hay mucho trabajo previo de ver por dónde podría. Agustín Frank, con Agustín Frank. ¡Qué quiero! No, aparte yo había leído... Tenemos el disco duro muy bien. Yo había leído la obra de teatro, hizo el texto de Agustín también. Entonces ya sabía un poco por dónde iban los tiros. Y estuvimos hablando del guion, retocando cositas, cosas de diálogos, cosas de sí, el trabajo previo antes sí. O sea, ¿y él hace muchas tomas? No recuerdo hacer muchas tomas, no. Bueno, sí que, pues, es estricto... De acuerdo de algún planteamiento de cámara, pues es así que me sorprendieron un poco. Por ejemplo, tienes que mirar a cámara. Y es como, mirar a cámara, pero está como prohibidísimo, ¿sabes? Mirar a cámara. No, no, quiero que me hagas esta secuencia mirando a cámara. Vale, pues venga, yo te lo hago. Vamos a probar. O sea, si tú quieres jugar, yo más. De hecho, hay un momento que hay una conversación de tú y Greta. Sí, este es el momento que tengo. En planos ojo. Sí, sí. Porque mira. Sí, sí. Hablamos a objetivos. Eso no se hace. No se acostuma a la cámara. No, 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 nires a la cámara. No, nires a la cámara. La cámara no existe. ¿Y la primera vez que ves la película, ¿qué fue? La primera vez que la vi fue en el BSN Film Festival. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la sensación? Me encantó, me gustó mucho, sí, me gustó mucho, sí, aparte, Santi me había avisado ya que había cambiado el final, y sí, el final que está en la peli no es el final que he rodado, sí, pues vamos a ver qué pasa, y me parece uno de los aciertos, de los mejores aciertos de la película. ¿Qué pasa, que había varios finales? Bueno, sí, había, era una cosa distinta, y había como un, bueno, se volvían, bueno, era otra cosa, y el dejar el personaje de Sara, Greta, en esa desolación con el niño y tal, me parece fantástico. Ahora que dices esto, me estoy acordando del último magnate, una peli que hizo de la caza en el 70 y algo, es una peli que habla del mundo clásico, dice, si crees que es difícil empezar una película, ni te imaginas. Sí, es verdad, es verdad, porque los finales son complicados. Cuando estuvemos trabajando con Asgard Farhadi, por ejemplo, que hicimos Todos lo Saben, y cada semana nos llegaba un final distinto para la película, que era como, no, esta semana no, no, tío, reescribía, 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 y no, estaba buscando el final que le gustara. O sea, tú estuviste en una peli. Sí, sí. Esa potente peli. Sí, sí. Sobre también el tema psicológico y la moral. También. ¿Qué hacemos, qué no hacemos, qué tal? La culpabilidad. Es que esto fruta. Sí. Y sobre todo como el, 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 está muy bien en el freque crema, el tema de los nazis, los judíos, que es como un tema que ellos se, 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 bueno, se acaban siendo el foco sin, sin pretenderlo. Sí. Por amistad, por ayudar. Bueno, es por el conflicto moral. El conflicto moral. Sí, porque ellos en realidad no ganan nada, o sea, al contrario, tienen todas las de perder. Sí, porque entre Greta y tú está todo el rato esa tensión. Sí, sí. Esa diferencia. Sí. Y luego está el tema familiar. Sí. Está muy bien mezclado. Sí, 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 está bueno. Eso es lo bueno que tiene este guión, pues que consigue juntar estos dos mundos que eran difíciles de... Y difíciles de antagónicos. Sí. Está Pedro Casablanca, que hace un trabajo también fantástico, el padre de Greta, y todos los secretos, pues que están ahí, que no se pueden contar hasta que llega un momento que explota, ¿no? Porque si no, no puede ser. ¿Y la... ¿Qué crees que la gente cuando vaya a ver la película se va a ir para su casa? Porque mucha gente pensará, wow, nazi, no sé qué, siempre el mismo tema, no sé qué y tal, pero hostia, yo este tema de Andorra, hostia, no tenía ni idea que los nazis... Bueno, eso es uno de los puntos buenos que tiene la peli, que es una historia que... Como que ahí en Andorra, pues es no conocida, pero sí que está, pues, no sé, es un como... Pues un secreto a voces, ¿no? Se cuenta que familias andorranas han conseguido su fortuna a través de los pasadores o tal, o sea, es así. Y bueno, que se cuente esta historia, también está el fondo este de la máquina enigma, que es que... Sí, eso no pasó realmente en Andorra, no pasaron por ahí, pasaron por Pucherdá, pero que también es real, o sea, que hay un poco de ficción en ese sentido, pero pasó por los Pirineos, o sea, que hay muchas cosas que son interesantes. Y a ti como actor, después de una película así, ¿qué te aporta profesionalmente y personalmente? Hombre, me aporta muchísimas cosas. Primero, trabajar con este elenco, que es una maravilla, conocer a Greta, y ya te digo, como te decía antes, de todos los proyectos me llevo cosas positivas. Conocer a Saberi, que es el polaco, o a Daniel, que es, para mí es de lo mejorcito que hay en esta peli, es en su personaje, el personaje del nazi este medio tumbado, me parece, vamos, me quito el sombrero, el trabajo que ha hecho Daniel con este personaje. Y bueno, pues eso, te quedas con muchísimas cosas. Y ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una peli que ya has visto, te haya encantado, supongo. O una obra de teatro también. Sí, a ver. Mira, es que la vi el otro día. ¿Puede ser el teatro también? Sí, no, por ejemplo, yo qué sé, es que ahora hay un montón de pelis bonitas, cinco loditos. Sí, está Ramón Barea, que también he trabajado con él, y me parece, vamos, una obra de arte. Sí, por lo que más. Pues muy bien, un placer hablar contigo, nuevamente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y que sigas haciendo muchos trabajos, y hasta la próxima película, el próximo teatro, lo que sea. Chao.